La primera vez que le pasó esto con el corazón que desconocíamos, él tenía una salud perfecta. Y yo estaba en el gimnasio entrenando y me vine a buscar. Ya cuando lo veo, le veo un color raro, raro, estaba como muy pálido. Me dice, me siento mal. Bueno, pero podía ser algo del estómago. Él lo atribuía al estómago. Dice, me tomé un vaso de leche porque sentía una molestia acá en el estómago, pero no se me pasa. Y entonces lo llamamos a nuestro médico de cabecera, Martín Stern, que siempre nos salva, es un divino. Y Martín le dice, no te asustes, Norberto, pero ¿qué zona es? Y de paso, para que la gente también sepa en la casa, la zona de la corbata, sí, es esa zona. No te asustes, pero puede llegar a ser un infarto. Así que andate, tomate un taxi, no manejes, andate hasta el sanatorio. No, pero ¿te parece? Sí, hacelo. Y él no quería, y yo le dije, vamos. Y le insistí, le insistí, vamos, vamos, y me lo llevé medio de prepo. Fuimos al sanatorio Güemes. Entonces, le hacen un primer chequeo y la enfermera le dice, señor, usted está perfecto, vuelvas a su casa. Nos estábamos volviendo, caminamos tres o cuatro pasos, y de pronto se mete delante de nosotros dos una mujer, muy joven, muy bonita, y le dice, señor, ¿usted a dónde va? Voy a mi casa porque me hicieron los estudios y me dijeron que está bien. No, señor, usted se queda acá. Más o menos que lo increpó, no lo dejó hablar, lo llevaron a terapia intensiva. Esta mujer se quedó todo el tiempo al lado de él, preguntándole, ¿cómo te sentís del 1 al 10? Entonces, uno, porque se sentía fatal. Ya te vas a sentir mejor, ¿cómo te sentís? De ahí hasta que llegó a sentirse bien. Bueno, le provocaron el infarto porque ya lo estaba haciendo, le pusieron los estén, y la mujer nunca más la pudimos ver. Preguntamos por ella, buscamos cielo y tierra, y además la vimos los dos, no es que pudo haber sido él. ¿Pero estaba vestida de enfermera o...? Estaba vestida de blanco, tenía como una camisola larga blanca. No mucho más que eso porque estábamos tan nerviosos. En el momento en el que vos estabas... En el momento nerviosos que él estaba mal de salud y él... Pero los dos vimos lo mismo y los dos lo acompañamos hasta terapia intensiva, y nunca más pudimos dar con esa mujer. ¿Vos crees que fue un...? Mira, yo creo mucho en Dios, por supuesto, en los ángeles de la guarda, en todo lo bueno, creo. Creo que fue el ángel de la guarda nuestro que lo acompañó y no dejó que se vaya de ese sanatorio. Porque si era por la primera enfermera, él se iba a su casa y se descomponía después en su casa. Y nunca apareció, o sea, la buscaron, se lo contaron a los directivos, nunca apareció. Contamos, preguntamos por ella, no nos supieron dar con esta mujer.